Ahora vemos a Daniel, trabajando en el Lipton. Daniel, hay que meterlo, el Lipton va a su cárter. Silvia en la Gemba. En la Gemba de su tía Silvia. No, no la punta, sino todo, todo, todo. Cuando te hagas así es todo. Ahora levanta. La segunda, el segundo, el segundo. El segundo. El segundo. Para abajo, eso. Ahí nomás. Ahora el primero. El primero. Más, 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 más. El primero, el primero, bájalo. Más. El primero. Más. Está bien. Dale, adelante. Bien. Bien. Muy bien. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos!